No sé cómo llamar, la observación sobre el procedimiento en gran parte habitual, pero con ciertas novedades de los servicios de informaciones y de los estilos de trabajo de la política en la clandestinidad, digamos. En este caso, vinculado a estrategias y tácticas de organismos del Estado de carácter también secreto. Eso me parece que es un ámbito de gran interés para la reflexión de un grupo como este porque por tratarse de acciones bajo el aspecto del sigilo, nuestro hábito discursivo es un hábito público, abierto, argumental, basado en las grandes tradiciones del pensamiento político y en experiencias personales que todos tuvimos debido a que participamos en otros grupos y tenemos la memoria política que ha permitido la historia reciente del país. Este modo de hacer la política siempre convivió con lo que en los Estados se llama servicios de inteligencia. Pero ahora, este ámbito, que habitualmente se reconoce perfectamente, un edificio en Plaza de Mayo, los que hubo en la época de la dictadura militar se conoce más o menos cómo procedían. Los archivos de la DIPA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, están abiertos a la investigación de todo aquel que quiera investigar este aspecto. Y son muchas de las investigaciones que se hicieron. Es el único archivo importante, abierto, de la dictadura militar. En este momento, cruzados notoriamente por una revolución tecnológica de carácter digital, es decir, donde la realidad cobra otro peso. La realidad, o lo real, para decirlo mejor, está también constituido por lo que muy insistentemente llamamos relatos general de carácter focetinesco o tremebundo y imputaciones de origen desconocido y juicios que no pasan por otra institución pública vinculada al cuadro republicano tradicional, que es el Poder Judicial. Y los medios de comunicación, en este caso, se convierten en grandes agencias de información que trabajan en planos públicos, actorales, en dramaturgias visibles, y en un plano muy grande de invisibilidad llamado investigación periodística. En la época de Walsh, el modo que conocemos fue asimilada a un género literario, al punto que Walsh llegó a decir que no había que escribir más novelas, sino que solo valía este tipo de investigación periodística porque ya era la novela de los secretos del Estado y, por lo tanto, el que la escribía tenía que ser un escritor capaz de correr riesgos porque esta contrainteligencia, digamos así, no solo llevaba a una literatura, no solo llevaba al riesgo de la militancia, sino que llevaba a una promesa de nuevo tipo respecto a construir un poder democrático. En ese sentido, podemos contratar una y otras inteligencias, una vinculada a la tradición del folletín literario y al militante más bien de tipo aventurero, en el mejor sentido de la palabra. Esto, de todas maneras, en las grandes policías mundiales, por ejemplo, en la OJRANA, la policía del SAR, y hoy en el MI5, en el Mossad, etc., ya no es ninguna novedad. Lo interesante de la propuesta de Walsh es que esto se hacía también desde cierta clandestinidad, pero sin el respaldo de ningún Estado. Era una acción notoriamente vinculada a la república de las letras, digamos, y a la ética del hombre justo y solitario. En el caso de las grandes organizaciones que mencioné, que convivieron con sus respectivos Estados, no hubiera sido nada el Imperio del SAR sin OJRANA, pero es poco el Estado de Israel sin el Mossad, y es poco el Imperio Británico sin el MI5 y otras organizaciones. Todas estas hoy son organizaciones que tienen cuadros intelectuales, muchos de ellos públicamente conocidos por su obra, pero que al mismo tiempo son cuadros intelectuales de alto nivel de estos servicios, y tienen todo un dispositivo técnico que supera mucho lo que en algún momento, los que pueden recordarlo, la película La Conversación, lo ponía en términos de una escucha a distancia. Hoy la escucha por una gran película de los años 60, que junto a otra de Robert Redford, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Las Noches del Águila o algo así, también eran políticas de la industria cinematográfica, de la tradición liberal, en general la tradición liberal norteamericana, no la de Hollywood, que intentaba debatir y develar algunos de los procedimientos de los servicios de información. En la época de esta revolución técnica, que permite no solo escuchas a distancia sofisticadas, sino que permite que las llamadas redes sociales se repliquen de una manera imaginaria, y varias veces imaginaria, lo que sería el flujo de las sociedades como antes las conocíamos, flujo de sociedades productivas, que reproducen materias primas, a través de procesos invencionales que pertenecen a la ciencia y la tecnología, y a las sociedades, donde lo real es una ontología de lo real, y no un desdoblamiento infinito, con hipótesis de trabajo, que en general elaboran roles para grupos o personas, desdoblados, imaginarios, y que asumen a veces las identidades de aquellos que quieren combatir. Por ejemplo, lo ocurrido en el teatro, en el de Ateneo, la semana pasada, cuando se estrenó la película sobre Santiago Manodado. La película es buena, es una película que tiene un ligero sabor a la hora de los hornos, de Pino Solanas, que también fue una película hecha desde la clandestinidad de aquel momento, clandestinidad inocente, si se tiene en cuenta las ocurridas después. Y lo que tiene de particular y de parecido es que hay un mundo glamoroso, sofisticado, de personas que viven haciendo desfiles de modas, etcétera, Benetton, y ese mismo nombre es propietario de una buena parte del país, de la tierra del país, y ahí se produce un asesinato. Entonces es una película de mucho dramatismo, porque lo mismo que cuando Pino ponía el Ditela, en ese sentido hay que debatir la opinión sobre la vanguardia artística del Ditela de los años 60, tal como la tenía Pino en esa época, y lo que hoy es el Ditela en la tradición artística argentina. Pero Pino veía la indiferencia de los artistas de vanguardia frente a la resistencia peronista, de esos dos contratos. Hoy Tristán Bago era hacer contraste, una fuerte capacidad de darle una voz a los militantes mapuches, que reclaman las tierras, no se sabe cuánto, nunca se explicita en la película, pero son parte de las tierras de Benetton, y los desfiles de modas, y el propio Benetton tratando de responder a un periodista italiano qué es lo que pasó en la Patagonia. Por eso la película tiene mucha fuerza. Ahora, el atentado que se produjo por parte de muchas personas jóvenes, que escribían emblemas anarquistas, que aparentemente bajaron de un camión, eso no se sabe bien, de la gendarmería, no es posible afirmarlo. Yo estaba en la puerta, pero no vi eso, lo poco que vi, lo impedía, la gravedad de lo que se estaba viendo, es decir, la ruptura de todos los cristales del cine. Eso es la primera vez que ocurre en este periodo. Los servicios de informaciones están en muchos lados. Los trolls son una exquisitez de los servicios de informaciones, intervienen continuamente, y tienen este nombre que es un buendecillo de los países nórdicos. Como le dice Robert Redford a un espía de la CIA, él mismo lo era, pero se da cuenta donde está y empieza a anunciarlo. Comunidad de informaciones. Qué lindo nombre se ven ustedes, son una comunidad de informaciones. Bueno, esta comunidad de trolls, evidentemente es un hecho nuevo, son paraestatales, están vinculados al Estado de alguna manera que no sabemos bien, y proceden con intervenciones parecidas a las que hacen, los que tienen participación en las redes, y se los puede reconocer o no, porque la base del servicio de inteligencia, en general la de todos, la de la época de los aires, hasta la época de Mars, que escribió un gran tratado sobre el tema, que se llama el señor Boch, porque era la policía socialdemócrata que lo acusaba de la policía, de policía. Esa acusación de policía por un policía es una sofisticación de los servicios de información. Por eso Mars tiene que escribir un libro enorme con el nombre del agente francés, de Bonaparte III, que lo acusa de policía, para explicar que él no es policía. No es el margen del cual ninguno de nosotros dudaríamos que no fuera policía. La duda de quién es policía, en una asamblea, incluso como esta, es el poder de los servicios de información, quién es el incidente, quién es el infiltrado, etc. Palabra que por otro lado se usa de lado a lado. Recordemos el debate de los años 70, es decir, la lucha por las identidades. En ese sentido, voy a decir unas breves palabras sobre este tipo de grupo y la calidad y el modo en que este grupo puede seguir con una hipótesis viable de desarrollo y de participación en la vida política argentina. Es que efectivamente esto, este es un problema nuevo sobre el cual algunas personas han escrito mucho. El que recogió el legado de Walsh sigue escribiendo mucho sobre este tema, es Horacio Bervisky. Pero hoy es muy difícil saber que ya lo que tiene una agencia, por ejemplo, la fusión de los cables, las telefónicas, etc., que dicen ahora estamos junto a ustedes. Eso es verdad. Están cada vez más juntos a nosotros porque tienen mucho de la lógica de los servicios de información. Los periodistas que están con estos cuadernos y demás actúan en tantos servicios de información a la manera antigua y moderna, porque al mismo tiempo ellos no tienen la capacidad como quizás no tenemos mucho de nosotros de percibir cuál es nuestra efectiva identidad. Lo que apuntan es a debilitar e introducir una pregunta certera sobre quién soy yo. Por ejemplo, los panfletos que yo no los vi, que había en la calle Paraguay, decían que estos señores no tienen derecho a tomar el caso de Santiago Maldonado porque Santiago Maldonado era anarquista y estos son burgueses. Bueno, es un tema. ¿Quién tiene derecho a tomar el tema de Santiago Maldonado? Otro cartel que sí decía, el Estado es culpable. Uno podría decir, bueno, hasta ahí uno piensa que los Estados son culpables. Y después la insignia de anarquista, una de ellas mal pintada y otra bien pintada, varias. Porque tuvieron tiempo, ante el terror que produjeron, pues se produjo un terror. Imagínense, siete cristales gruesos, blindes, destruidos por adoquines. A mí me recordó enseguida el comienzo del fachismo, porque fue la ruptura de la noche de los cristales, la cristal laja. Me recordó eso. Entonces me pareció que el gobierno traspasó un umbral. Pero era el gobierno, porque en realidad este tipo de servicios de informaciones, lo que se informa es que nadie puede tener la real información sobre quién es. Entonces uno puede decir, bueno, podrían ser anarquistas, porque en realidad pintan algo que es último anarquista, que el Estado es culpable, es una verdad general. A lo largo de la historia siempre que hubo Estado hay una culpabilidad en los Estados. Entonces, el problema ante eso era que era la única película que está denunciando simultáneamente. La campaña del desierto. Los herederos de la campaña del desierto con pelos y señales. Los Burlis, los Peña y otros que descubrió Tristan Bauer no conocidos. Por ejemplo, bisnietos de coroneles de la campaña del desierto en el gobierno de hoy. Hay más cosas que simplemente decir los Burlis. La casa de remate del patio Burlis, ese lugar también donde se van a comprar perfumes caros, etc. Y alguna vez, alguien fue, y alguna de nosotras ha habido una vía a comprar algo ahí rápidamente. Donde dice remates, remate de vacuno. Pero en la película se explica que ahí se remataban las vidas humanas de los capturados por la campaña del desierto para distribuirlos entre las familias elegantes de Buenos Aires. Es una película a la pino, digamos. El mundo de los poderosos y el mundo de los de abajo. Y el problema de los de abajo es que realmente también aparecen cuestionando absolutamente el pensamiento occidental y el pensamiento de los blancos. Eso obviamente introduce un problema. En la plantea estaba todo el kirchnerismo. El ex gobierno que viene a tal punto que el ex secretario de seguridad fue el que detuvo a una de las chicas. pero ilegalmente seguir al asunto porque no había policía en ningún lugar. O sea, evidentemente deja una pequeña duda. Un anarquismo haría eso pero no es posible ver un anarquismo que haga eso. Un anarquista sin dejar de cerrar tiene ciertas sensatez y dice no, el Estado que habría que atacar no son los funcionarios del ex Estado que tienen hoy una posición avalada por la familia de Maldonado y denuncian efectivamente a la historia estructural del Estado argentino desde su formación en los 80 gracias a la campaña del desierto hasta hoy. Entonces no descartamos yo nunca descarte que el movimiento anarquista que en Argentina hay uno muy débil tiene un pensamiento sensato sobre a qué considerar el Estado y cómo interpretar al kirchnerismo de modo que no podía ser. Ponerse bajo la figura de otro es decir yo soy anarquista yo soy kirchnerista yo soy chofer de un auto yo escribo cuadernos etc. Todo eso pertenece al redoblamiento de la personalidad y a los tantos estilos que tienen los servicios de informaciones de introducir la querella sobre quién soy yo quién es el militante si hay otro que abre igual que yo y si yo no sé bien quién es por eso la pregunta y este no será eso se llama la jerga de los servicios de información en todo esto que digo no es que soy un especialista en este tema ni en ningún otro están en dos grandes novelas muy antiguas que tratan esto de una forma preciosa una es el agente secreto de Joseph Conrad que sí es un anarquista tomado por la policía del zar y la otra también de Joseph Conrad que fue un gran estudioso este tema bajo la mirada del occidente que es también otro anarquista que son novelas a nivel de Dottoyeski que está tomado por la policía del zar es el drama del agente secreto que no quiere entonces en una de las novelas el anarquista por elitario en la librería en Londres debe atentar contra el meridiano de Greenwich monolito donde en una plaza inglesa está el meridiano de Greenwich porque la embajada del zar precisa atribuirle ese atentado al anarquismo o a la fuerza bolchevique etcétera ese es un gran tema entonces el que tiene que hacer el atentado es el anarquista tirabombas al servicio de la OJRANA ¿por qué al servicio de la OJRANA? porque efectivamente los psicólogos de la policía secreta los psiquiatras etcétera tienen la categoría de la extorsión como una categoría central la extorsión es una acá se llama el carpetazo este chofer evidentemente pertenecía en alguna escala a los servicios hay servicio en todas las armas cualquier empresa tiene un servicio de inteligencia se venden servicios de inteligencia y de seguridad por todos lados y como digo si uno ve lo que es un canal de televisión con esas enormes centenas a RIM y demás las formas de captación que tienen de construir personajes ya sea en el noticioso ya sea en la telenovela ya sea el periodista joven que recién comienza su carrera y ya comienza a exponer la epistemología digamos del canal de televisión el diálogo entre Asís y Fantino es un diálogo es un sketch de gran calidad burdo digamos pero de gran calidad se lo tomamos en términos de cómo hablan los servicios de información Asís sabe mucho de eso escribió un libro que es lo mejor que se llama Parte de Inteligencia y el otro que sabía mucho sobre esto y es otro gran libro en otro orden de cosas es Rodolfo Fowitt o sea todo eso es nuestra realidad que se expresa en qué cosa es que una experiencia fundamental como fue el kirchnerismo que utiliza también parte de estas metodologías porque investiga hay periodistas que dicen esta campaña fue fraguada de esta manera con este tipo de ilegalidad la ilegalidad produce porque todo el capitalismo es una lógica de ilegalidad hoy y que responden a la semana etcétera en un punto oportuno con unos cuadernos que tenían con cosas que sabían y con cuadernos que pueden volver a aparecer no está claro que lo hacen al quemado es decir cómo diríamos hoy la caligrafía es la continuación de la política por otros medios los peritos hoy no pueden actuar sobre fotocopias que ni siquiera lo son pero pueden actuar sobre los cuadernos cuando aparezcan los cuadernos son cuadernos escritos por un delirante y que no por eso puede decir cosas que no sean verazas entonces todo esto si nos ponemos en serio a decir cómo tiene que ser un grupo político crítico que no entre en la inmediatez de la política pero que cuando entre tomen la inmediatez como síntesis de múltiples determinaciones es ver el núcleo donde la política juega todas sus tensiones donde se nos acusa o de estúpidos o de o de como dijo anoche un periodista así toda esta pobre gente que creyó yo los entiendo creyeron en algo que parecía bueno pero era esto era este dinero oscuro etcétera entonces todo eso yo hago un desafío mayor por ejemplo la figura la imagen que construyeron con López que aparentemente no figura en los cuadernos la imagen que construyeron con López tiene varios pisos para ser comprendida uno que es un hecho real evidentemente tenía un dinero ilegal que él declaró que es dinero de la política esa es una categoría que está en todo el mundo el dinero de la política sin origen y con destinos no declarados si no entendemos que hay una expresión que se llama dinero de la política seríamos un poco ingenuos pensaríamos que si queremos ser un grupo que sobreviva de sus propios problemas conocidos no voy a repetir la carta de Montevideo me parece muy bien define muy bien los problemas si queremos ser un grupo incisivo en el corazón oscuro de la sociedad en el corazón de las tinieblas que son las sociedades capitalistas contemporáneas mediáticas fantasiosas folletinescas de un terror bótico todas teológicas además con una teología negativa entonces tenemos que saber donde se produce el sujeto político con su autonomía y donde este es capturado por la gente provocadora la gente provocateur ese es un personaje muy delicado ese está muy bien en contra el que el que tira más piedras que uno está en la manifestación y uno es alguien de izquierda o alguien generista y quiere efectivamente autocontenerse por el militante tiene una primera tendencia a autocontenerse y está manifestando el agente provocador dice lo mismo que yo fuera el Fondo Monetario Internacional viva el comandante Chávez viva el compañero Aymara Hugo Morales viva el Estado Polinacional de Bolivia y está al lado mío y dale que dale y dale que dale y de repente tira cuatro piedras contra el edificio de Viamonte y Callao le pongo un ejemplo imaginario porque ahí estaba el batallón 601 después de un millón manifestaciones cuando era más joven y uno hubo unos otros varios y decían no, no eso no eso no es un enorme edificio lo recordarán sigue ahí no sé qué hace ese edificio pero eso no porque estamos acá en una manifestación somos 20.000 30.000 necesitamos tener una piedra bajo el peligro que respondan bajo la forma armada etcétera entonces o es un personaje que se exaltó más que uno que es un militante serio y acepta las indicaciones de sus coordinadores de sus compañeros con más responsabilidad y dice no pasemos por acá incluso en esa época se hacían cordones cuando se pasaba por delante de las comisarías para que no haya ningún compañero más exaltado que tirara la piedra y provocara la represión mayúscula o el doble de lo que fue la represión ingenua entonces esas militancias producían el hecho de masas ahora otra cosa era la violencia armada que como sabemos tiene sus problemas y uno de ellos y que no fue el menor fue la articulación nunca enteramente lograda con los grupos que participaban de las manifestaciones de la manera que yo digo entonces el agente provocador puede ser alguien que efectivamente y la historia tiene muchísimos ejemplos de eso en el archivo del DIPA hay muchas historias sobre agentes provocadores es el que el más exaltado es el que dice pucha yo pienso lo mismo que este y si este es más valiente que yo tengo que efectivamente es el que arma el quilombo como ocurrió en la clase mayo también es el que es el espejo del cual se mira el que está en contra del fondo monetario el que apoya el kirchnerismo el que quiere una lógica de emancipación para latinoamérica pero este va mucho más allá y este no digo el que se armó esa escopeta improvisada porque efectivamente ese era un militante que a mi juicio cometía un error pero no era un agente provocador el agente provocador que hubo mucho los diarios salieron personas Aurelio otro día me decía que la mamá de un agente policial y se expor y lo hirieron en el ojo él fue también a tirar pedra con los manifestantes eso salió en los diarios el agente provocador tiran pedra porque efectivamente al tercerista una chispa así como Lenín precisaba una chispa y fundaba un diario y lo llamaba la chispa además el agente provocador produce la chispa del lado donde hay una lógica de manifestación cuya contundencia es presentarse como lo que son como militantes contundentes en la masividad entonces eso ocurrió y ocurrirá en lo del teatro en el día de enero fue bastante más complicado porque no eran agentes provocadores nadie ahí iba más que a ver una película entonces eso también es grave porque es el primer atentado que hay contra un lugar donde se proyecta una obra fílmica y se rompen los vidrios romper los vidrios en la historia del siglo XX no es cualquier cosa romper vidrios gruesos y que hubiera zona liberada por lo menos en cinco cuadras a la redonda o más entonces eso tiene que ser una fuerte alerta para todos nosotros fuertísima alerta nosotros estamos en el plano de ir a encenar veremos todo en encenar escucharemos el discurso de Máximo Kirchner porque estamos incluidos en esa gran corriente que tiene fundadas expectativas electorales pero frente a un grupo que no está dispuesto a la red del poder no es un grupo democrático no digo que sea una dictadura pero no es un grupo democrático no es un grupo que le importe la vida cultural la vida intelectual no es un grupo que le importe la Argentina en tanto gran producto histórico contradictorio de muchas generaciones tampoco le interesa no le interesa una maestra que se muere hace chistecitos idiotas hace el público porque de algún modo su poder se expresa en el depreso que tiene hacia el pueblo el político normal quiere expresar su poder en un amor fingido o no hacia la clase popular esto no les interesa un pito no les interesa un pito y está en su lenguaje lavado en su forma cedo amorosa y cedo evangélica de hablar a las personas todo eso hay que desarmarlo de una manera muy fuerte muy inteligente tienen que ser muchos cuadros políticos de 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 gran significación y quería decirlo de López que me olvide lo de López era dinero de la política eso tenemos que asumirlo ahora ¿cómo explicarlo? esto está siendo grabado yo no sé me gustaría poder explicarlo mejor pero no es solo eso es un había un encuadre ese encuadre cuál era era el de una cámara de seguridad había alguien que hace la denuncia hay un rápido operativo policial hay una imagen construida muy fuerte hay una decisión de indumentaria se lo pone como policía también se le pone un casaco que dice policía la policía vamos a ver un casco de guerra y hay un monasterio por lo tanto todo lo que durante años del kirchnerismo fueron los programas visibles de la televisión había algunos muy visibles que hablaban de criptas que hablaban de lugares secretos de monasterios de algún modo tenían la imagen que precisaron esa imagen está voy a ser vulgar está en el inconsciente de la sociedad argentina digo voy a ser vulgar porque no sé si la palabra inconsciente es la más adecuada pero es una imagen productiva que tiene eficacia y esta imagen de los cuadernos es la contraria no hay rostro pero la letra es muy eficaz también la letra tiene veracidad una letra personal es una cursiva ahí se dice que está bien escrita que tiene bien los puntos y comas vaya a saber qué significa eso eso lo encontré por la calle a ver el vicio el otro día y me dijo eso tiene los puntos y comas dispuestos entonces me parece que un grupo político hoy tiene que tener no solo en cuenta lo que acá estamos diciendo continuamente hubo un gobierno de carácter emancipatorio al que se le pudieron hacer críticas y se le pueden seguir haciendo críticas que tenga en cuenta la fuerza social que tuvo y el modo en que se inscribió en la tradición peronista con un agregado que hoy es también un problema de definir cuál es porque ante las dificultades de la hora hay muchas personas que tienen la tendencia a decir no, no fue tal agregado volvemos a ser peronista de la manera clásica porque esto fue una etapa una mutación más de este movimiento de la Nación Minera del 45 esa no es mi opinión pero reconozco que esa es un es una gran discusión una gran discusión que puede tener un grupo como este también entonces junto a esa discusión que de carácter teórico-político teórico-crítico digamos que es el kirchnerismo que por ejemplo si vemos en Unidad Ciudadana las las figuritas que son el logotipo de Unidad Ciudadana tenemos primero a Perón y después a Evita todos habrán recibido el mensaje de Ensenada donde está el logotipo Unidad Ciudadana Perón, Evita Néstor Kirchner Cristina Kirchner es fuerte eso después viene no me acuerdo Mariano Moreno eso es kirchnerismo en la época el peronismo el único morenista era Escalabrino Ortiz pero Moreno no era un tema Escalabrino Ortiz no era rosista sino morenista tampoco lo era Perón pero no era rosista está Rosas Rosas también o sea está Moreno y Rosas y después está el Gaucho Rivero después con Azului no sé este Iligoce yo como ayer tuve una charla junto a Salina que la compañía estuvo me atreví a proponer que le diga a cierta señora que él conoce que ponga CUC y que si no estuvo Edigoyen que no me acordaba también lo puse Edigoyen es importante esa esa súmula de emblema no son rosnos simplemente son íconos de la vida nacional de la memoria pública argentina es el digamos el ingrediente jacobino que tuvo el kirchnerismo que no hay por qué perder más allá que la situación de estas personas que piensan quedarse son milenaristas piensan quedarse para siempre cuyo costo de esa hipótesis de largo plazo que se destruye algo que llamamos Argentina por lo tanto hay emblemas que son rostros simbólicos que forman parte de una memoria argentina de la que tenemos que dar cuenta eso me parece que es un debate también yo podría ese debate junto al hecho de cómo se reproducen los hechos en la era digital vinculados a la intercepción de las conciencias militantes es decir que es hablar a través de frases inventadas a través de frases que parecen revolucionarias pero están descritas para inhibir lo mismo que dicen querer provocar en fin las frases provocadoras yo dedicaría la práctica la praxis digamos de un grupo social y político que además tiene indicios de que se dice cultural a ese tipo de temas yo creo que a esta evidencia en una discusión entre nosotros de lo que fue carta abierta de lo que es hoy ante la ausencia de mayores avances en términos a esta discusión se le dio las vacilaciones y los dichos que también describió la carta de Montevideo no hay que asustarse no veo porque asustarse ante una palabra que no tiene el valor que se quiso dar acá disolución si se empleó yo no recuerdo el valor empleado de ninguna manera significaba otra cosa si pongamos una palabra más amable reflexión sobre cómo un grupo debe reencaminar su fuerza activa de intervención en la sociedad después de 10 años y el libro bien lo revela se expresaron muchas cosas cartas que fueron criticadas por el modo donde fueron escritas intelectuales intelectuales y precisos otras cosas es decir el dinero es que la carta de Montevideo dice qué tipo de teoría y cuál es la relación de las teorías con las prácticas sociales y si no habría otra cosa más que no sea ese binarismo de que no hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría que es prácticamente refutado por toda la filosofía contemporánea hay formas de intervención que producen símbolos que producen miedos y que producen formas de identidad desglosadas en muchas otras identidades es decir la crisis de identidad política está perfectamente en juego en este tipo de organización por otro lado es una organización de tipo de cooptación como se dice la palabra también es fea porque hubo una persona que tuvo la idea de hacer un grupo fue Nicolás Casullo y mandó un mail a otras personas ese es el origen de este grupo y después ese grupo elegía a otras personas que por su asiduidad por su manera de intervenir etcétera participaban en una coordinación una vez que pasó el peligro para el gobierno porque definimos como destituyente este gobierno así como Morales Solá nos define como destituyente ahora a nosotros como son las cosas interesantes una misma palabra es un significante vacío hubiera dicho nuestro amigo y lo usa hoy Morales Solá contra nosotros que de algún modo lo introdujimos en la política argentina así que hay que aceptar que hay que analizar eso también como en la foto de López hay que analizarla como una gran construcción semiológica del régimen es una gran construcción más allá el elemento verdadero digamos es más pequeño que el modo en que se introduce la napa profunda de la política argentina como forma de contención de inhibición y de provocar espanto entonces para mí sacaría la palabra de induirla pondría la palabra de cómo hacer una relación entre la coordinación porque la coordinación los que se fueron no tenían por qué avisar estaban enojados uno dice una cosa que a otro no le gusta y después de tres reuniones que no le gusta se va eso con los que se fueron pasó eso podían venir acá o no yo en general me había enojado también pero por una razón que no entiendo bien sigo viniendo no es que entienda bien por qué veanlo eso lo dice lo de Montevero también la política es algo que no tiene la consistencia de saber cuál será su propio próximo paso es más bien inconsistente y contingente es decir no estamos planificando nada que después sepamos que va a ocurrir como lo que planificamos entonces uno viene por una razón de compromiso con los demás compañeros y al mismo tiempo se producen también errores bien marcados en una carta errores menores nadie dejaba de saber que había un problema con la regulación del partido de Eduardo que a mí que se funde un partido al contrario lo festejo de Eduardo soy amigo de modo que no lo veo hay otros problemas que el que se debió hablar con más franqueza tal es decir se producían problemas con personas que estaban acá y allá evidentemente era un problema que lo empezó a hacer cuando comenzamos a discutir que no sé si ahora esa discusión está en pie o no porque es un problema si se quiere menor pero en un grupo que sea chica donde muchos se van donde éramos el único grupo cultural pero ahora está hay por lo menos cinco o seis grupos con mayor cantidad de gente que se reúnen en estos mismos términos con estos mismos problemas entonces el problema era si había que hacer una unidad más amplia del peronismo o si el kinerismo dentro de esa unidad tenía un papel de mandatario digamos para no decir palabras vulgares como hegemonía y demás vulgares por su uso digamos tenía el papel de iniciar las acciones más prudentes al mismo tiempo más significativas para reorganizar ese enorme manchón donde se incluyen muchos peronistas pero había que decidir si aquellos que son macristas y a la vez peronistas tienen que estar o no grave problema porque esa cosa tornasolada de por lo menos 20 peronistas de fuerte actuación en la Argentina de primera línea son macristas también el jefe del senado de la cama de diputados entonces es un tema que hay que resolver pero no se puede y ahora no pasó nada porque el macrismo es el neoliberalismo la conciencia de las personas no es la figura insípida de Macri diciendo ahí el piquito de gas estaba abierto no es el tipo de persona provocadora a toda una sociedad está provocando de una manera siniestra a toda una sociedad son personas aplomadas que saben por ejemplo Pichetto es un senador de la república es como Catón el senador romano puede ser como cualquiera es peronista macrista en realidad su forma de ser peronista era macrista y su forma de ser macrista era ser peronista entonces eso pasó en la Argentina no podemos ser si queremos ser un grupo en serio en serio en serio tenemos que examinar esos fenómenos no asustarnos probablemente enojarnos menos enojarnos menos supone también recrear que es la coordinación que es esta asamblea porque son dos cosas diferentes en efecto son dos cosas son dos discusiones totalmente diferentes entre otras cosas porque esta se graba y al grabarse las personas son otras nosotros tenemos algo en los mismos en la situación las verán pocas personas pero se ven que era plasmado en ese lugar llamado no sé qué la nube y todos estamos circulando como estoy circulando ahora ya diciendo lo que dice dije a lo mejor lo ve en Harvard un personaje que está iniciando su trabajo sobre los sistemas de información clandestino de los estados y dice acá hay un argentino que estudió el tema un doctor of investigation and the clandestinity of the politics of the left perdón por hacer un chiste tan malo pero ahora estas palabras están en otro lado esa es la diferencia y además el hecho de que en esa diferencia el hablar sin ser grabado que es un tema a discutir también introduce problemas políticos más inmediatos de más inmediatez entonces las personas terminan enojándose más acá menos porque estamos siendo grabados entonces todo eso forma parte de lo que pasó y lo que viene pasando y nadie puede decir que no lo sabía porque evidentemente no hay un estamento señorial que en las alturas discute cosas y después está la asamblea por lo tanto con las dificultades del caso y está bien que se haya dicho que terminaba un ciclo porque si debe empezar otro ciclo de lo cual creo que todos debemos estar dispuestos tienen que cambiar muchas cosas y yo creo que buena parte de lo que dice Montevideo concuerdo quizá no concuerdo tanto con la idea de que de que habría en los grupos una lógica demasiado desprendida de acciones que nos reclama el pueblo no creo eso o sea acá se dice muchas personas intervienen con palabras políticas precisas o sea eso cumple un efecto enorme porque estamos tratando ni más ni menos por supuesto que yo quisiera hablarle al pueblo pero para mí es una abstracción quisiera que las personas interesadas por la cultura en la Argentina que también es una abstracción dijeran algo sobre el ataque a un teatro el ataque a un teatro puede iniciar una onda de ataques gravísimos a la capacidad de la palabra pública y establecer dentro de este neoliberalismo lo que tanto sospechamos que haya un síntoma de un tipo nuevo de neofachismo digital bajo las banderas que se quisieran mañana pueden desplazarse kirchneristas si quieren entonces todo eso tenemos que hacerlo motivo de la análisis y fui largo de lo que dije y no tanto de todo como siempre le pasa a uno por qué no habré dicho lo que hubiera querido decir de otra manera pero si quise decir esto aproximadamente es lo que dije muchas gracias